Ya no puedo hacer más, o sea, si es que no tengo... No, pero no tengo que tomar la técnica pesada, porque no tomo... Me voy a hacer la técnica pesada, porque no tomo... Me voy a hacer la técnica pesada, ¿vale? Me voy a hacer la técnica pesada, ¿vale? Ahora es mi amigo, él es los sindicatos y yo soy... ¿Vale? No, voy con un lado, ¿no? Me voy a dar...